Música Eche algo con una mano, el tema hermano, que eche la mal, Puma Música 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 Tu calor, tu calor Vamos con la Liga 1, 2, 3 Review, Cracks de Cracks Música Música ¿Qué pasa manes? Yo soy Lov23, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos una semana más a la Liga 1, 2, 3 Review Ya sabéis, la serie en la que analizamos todo lo que sucede en la segunda división Española Hace un calor hoy de locos, tíos, o sea, venir ahora en coche, 7 de la tarde, 33 grados 33 grados, y creo que da para el lunes ya 10 grados O sea, y venimos de que haga 10 grados La gente va a morir, va a morir con este clima, la gente, no hay normal Esta información la suelo ampliar por mi Instagram, que os dejo yo abajo y también por Twitter, así que seguidme Vale, necesito que me sigáis en Instagram porque se vienen cosas chingonas, así que seguidme Ya nos queda poco, ya nos queda poco de Liga 1, 2, 3, la verdad que está ya en las últimas bocanadas, de hecho nos quedan dos jornadas más los playoffs, si veo mucho amor, pues a lo mejor le doy caña a los playoffs, dadle like, joder, dejad un like en los vídeos que yo no sé que os pasa, antes llegábamos siempre a 800, 900, 1000, 1000 y pico likes y ahora aquí, para que lleguemos a 300 likes, poco más y tengo que enseñar los pezones y no quiero hacer eso más que nada para evitar que os volváis locos. Así que nada, venga, voy a ponerme aquí fuertemente a buscar toda la info y vamos a darle caña Como siempre empezamos con los resultados del finde, poniéndonos un poco a tono, ¿de acuerdo? Empezamos por el Málaga 3, Zaragoza 1, Málaga fuerte ahí en el playoff, clíngolo clángolo Rayo Majadahonda 0, Córdoba 0, Córdoba descendido, Rayo Majadahonda como siga así también lo tiene bastante complicado, este empate en casa yo creo que les jodió bastante Sporting de Gijón 0, Albacete 2, ya sabéis todos cómo fue, si no tenéis el postpartido en el canal, por si lo queréis ver, con mis lloros Osasuna 2, Las Palmas 0, bueno Osasuna ya está ascendido y aún así sigue reventando a todo el mundo Almería 0, Alcorcón 0, realmente ninguno se jugaba nada así que bueno, un empate ahí del chill Nastic 3, el Che 3, este partido si no me equivoco iba 0-3 y acabó 3-3 con dos expulsados El Nastic descendido iba perdiendo 0-3, de repente remonta, o sea, una locura El Tenerife 2, Oviedo 1, el Tenerife jugándose la permanencia, el Oviedo con el playoff ahí ahí, la lió un poco Granada 1, Cádiz 1, están los dos ahí, bueno Granada buscando el ascenso directo que ya lo podía haber conseguido Y Cádiz playoff, al final, bueno, pues el empate como que medio le sirve a los dos Porque Granada, el ascenso directo lo tiene a tiro de piedra y Cádiz, bueno, pues está dentro de playoff al menos de momento Numancia 1, Reus 0, no cuenta, o sea, realmente no se jugó, ya sabéis, 3 puntos gratis para Numancia Estremadura 0, Lugo 0, un buen empate para Lugo, teniendo en cuenta que bueno, a ver, por lo menos no se mete en descenso Está 3 por encima y cerraba la jornada deportiva de Alcoruña 1, Mallorca 0, además fue un gol en el 95% 4, 95% de penalti que mantiene al Depor enchufado por el playoff, empatado a puntos con Cádiz, ojo Vale, vamos a pegarle una revisión a la clasi, vale, a la clasificación, vamos a pegarle un vistazo muy rápido Y veremos cómo está ahora mismo por abajo, por el centro que nos da un poco igual y luego por arriba Vale, por abajo descendidos Reus, Nastic y Córdoba, tenemos al Real Majadona con 42 puntos ahora mismo en segunda B 3 por encima, Lugo, Tenerife con 46, luego Numancia 47, Extremadura 49, quedan 6 puntos en juego Ahora mismo estarían en la pomada, teniendo en cuenta que pueda alcanzarlos, llegando a los 48 puntos, el Real Majadona con 2 victorias Tendríamos hasta Numancia, o sea, estaría Numancia, Tenerife, Lugo y Real Majadona jugándose una plaza por el descenso Hombre, a ver, realmente lo tiene complicado el Real Majadona, vale, porque Lugo si consigue una victoria ya estaría Numancia lo mismo, Tenerife igual, o sea, está muy complicado para Real Majadona Vamos a ver, no obstante, los cruces que pueda haber Tenemos a Zaragoza con 50, Las Palmas 52, Alcorcón 52, Elche 54, Mi Sporting 55, Almería 56, Oviedo 60 Y luego tenemos, con 64, empatados a puntos, pero con el Cádiz dentro de Playoff A Cádiz y Deportivo de La Coruña Luego con 67, Mallorca, con 68, Málaga, 71, Albacete, Granada 75 y 81 puntazos, Osasuna Realmente, a ver, Granada lo tiene muy fácil, con ganar un partido o empatar dos ya estaría Teniendo en cuenta que Albacete gane, si Albacete no gana esta jornada ya estaría Albacete no puede pinchar, Málaga podría llegar hasta los 74 puntos Lo tiene muy sencillo, eh, Granada ahora mismo Albacete tiene el Playoff asegurado, no de tercero, pero sí está asegurado que tendrá su Playoff de ascenso Porque los que tienen 64, como mucho, pueden llegar a 70, ya no pueden llegar a 71 puntos Y bueno, pues luego tenemos ahí el salseo entre Deport, Cádiz, Mallorca, ¿vale? Y bueno, Málaga podemos meterlo, pero Málaga también tiene el Playoff prácticamente asegurado Ya que, a ver, repito, hay que mirar los cruces directos Pero bueno, yo creo que la sexta plaza va a estar entre Cádiz y Deport, ¿vale? El Oviedo sí, también tiene matemáticamente opciones, pero vamos O sea, Oviedo tendría que ganar sus dos partidos, que Cádiz y Deport no ganara Bueno, una puta locura, o sea, el Oviedo lo tiene muy jodido Así que así está la movida, realmente por abajo se la está jugando Rayo Majadonda, Lugo, Tenerife y Numancia Y por arriba entrar en Playoff, Cádiz-Deportivo de la Coluña, ¿vale? Y si me apuras puedo ponerte ahí el Mallorca, pero como que tampoco Así que vamos a ver qué partidos tenemos esta semana Y bueno, pues echamos un ojo, yo diré lo que creo que puede suceder Realmente no diré lo que me interesa porque con el Sporting ya no me interesa nada De hecho, esta semana ni juega al Sporting Tenemos tres puntos, ganamos ya Jugamos contra Reus, tres puntazos Tenemos ahora mismo 58 Adelantamos ya a Almería Ojito, eh, ojito Puto calor, que me estoy muriendo aquí grabando esto, eh Like porque esto, en serio, hace un calor aquí que te puto puedes morir, eh Y te hago puesto el aire Vale, arrancamos fuerte, chicos Córdoba-Osasuna, hoy viernes no se juega en nada ninguno de los dos Realmente, pues es un descendido contra un primera, da igual lo que pase Alcorcón-Nastic mañana, pues tampoco pasa nada, ¿vale? O sea, es un mitad de tabla contra un descendido Luego tenemos las Palmas-Almería de domingo a las 6 como para abrir boca Que tampoco se juegan nada, los dos están en mitad de tabla Y luego ya entramos en el salseo de los partidos unificados a las 8 de la tarde Y ojo porque tenemos buena mierda, ¿vale? Tenemos buena mierda Albacete-Málaga, tenemos aquí un partidazo Lo primero, Albacete está tercero, Málaga está cuarto Diferencia de 3 puntos, si Málaga gana, empata Albacete Si Albacete gana y Granada pierde, se pone a un punto de Granada, ¿de acuerdo? Es un partidazo, es un partidazo muy, muy, muy tocho ¿Qué creo yo que va a suceder Albacete en casa? Tiene que ir a morir Tiene que ir a morir porque, vamos, es que es, digamos, la certificación de la tercera plaza E incluso la opción de ascenso directo A su vez, Málaga, hombre, pues también sabe que el playoff lo tiene prácticamente asegurado Pero no se puede dormir y puede asaltar esa tercera plaza Va a ser un partidazo de la hostia Yo creo que acabará, pues, con un empate ¿Vale? Un empate, los dos irán a muerte Pero a su vez con miedo, no van a arriesgar demasiado Tampoco van a ir achantaos No sé, yo diría un empate Vosotros en comentarios podéis decir lo que queráis Seguimos Cádiz-Extremadura, ¿vale? Cádiz-Exto juega contra Extremadura Que está tranquilamente por ahí abajo con 49 puntos Ya están salvados, no se juegan nada Juegan en casa de Cádiz y diría victoria A su vez, sumaría 67 puntos Alcanzaría a Mallorca Y, bueno, pues, certificaría, entre comillas, el playoff A función de lo que haga el Depor también A ver, yo creo que ganará el Cádiz Jugándose lo que se juega en casa No creo que falle Y también digo, ojo, porque tenemos un Elche deportivo de la Coruña Elche, mitad de Tarla No se juega nada, Depor jugándose la vida A ver, Depor, fuera de casa A priori, es más fiable que en casa Por los resultados, bueno, no sé cómo irá Pero en casa iba muy mal el Depor Así que, bueno, un Elche que estará relajado Supongo yo Contra un Depor que irá a muerte Yo creo que ganará el Depor Vamos, sería lo lógico Tenemos un Lugo-Tenerife ¿Vale? Lugo, 45 Tenerife, 46 A ver, yo aquí Creo que un empate les beneficiaría a los dos ¿Vale? Porque se pondrían con 47 Y con 46 Aunque el Rayo Mahalonda ganase No alcanzaría ninguno de los dos También es cierto Que el que consiga ganar Le metería una hostia buena ¿Vale? O sea, en plan de... Pues se salvaría Si Tenerife gana Se salva automáticamente Si Lugo gana Prácticamente también se salva O sea, sí, de hecho Se podría con 48 Se salva también Porque ya no lo podría alcanzar El Rayo Mahalonda Aún ganando Y bueno, metería en la pomada Al Tenerife O sea, a ver, va a ser un partido Muy a cara perro ¿Vale? Realmente estos partidos Son muy a cara perro Juegan en el Anxio Carro Yo voy a decir un empate Voy a decir un empate Por lo mismo Porque se juegan mucho Y a su vez No querrán perder Entonces Supongo que saldrán Moderadamente ofensivos Vaya tecnicismo, ¿no? Que os acabo de clavar aquí Partidazo de la hostia, chavales Mallorca-Granada Bueno Partidazo O sea, partidazo, partidazo Partidazo Mallorca 67 Granada 75 En el estadio del Mallorca Que supongo que estará lleno a muerte Granada puede ascender En este partido Si consigue la victoria Mallorca puede ponerse con 70 Adelantando a Málaga En función de su resultado Intentando acechar al Albacete En función de su resultado Bueno Puede ser de locos ¿Vale? Puede ser de locos Voy a decir Que consigue la victoria Mallorca ¿Vale? Voy a decirlo Voy a confiar en Mallorca Porque Granada realmente Bueno Sí que tiene ahí 4 puntos de ventaja Y a lo mejor Pues oye Dicen Bueno, a ver Quiero decir Evidentemente con un empate Ya lo cierran Lo cierran como quien di Pero bueno No sé Me da a mí que va a la Mallorca Un presentimiento Oviedo Rayo Majadahonda Bueno, el Oviedo Está con 60 A 4 de playoff A ver El Oviedo lo tiene Hiper jodido Depende de más carambolas Que cuando el Sporting subió En la época De lo del gol del Lugo ¿Sabes? Y Rayo Majadahonda Se juega la puta vida No sé qué decirte Voy a decir que gana el Oviedo Y bueno Pues si ganase el Oviedo Prácticamente sentenciaría Segunda B Al Rayo Majadahonda Pero bueno Voy a decir que gana el Oviedo Y cierra la jornada Zaragoza Numancia Que bueno Pues a priori Ninguno de los dos Se juega nada Bueno sí El Numancia Perdón Numancia sí que está ahí Todavía en la pomada Puede Puede todavía meterse en complicaciones Bueno a ver No creo que se le complique mucho La Storytting 47 Está 5 por encima del Rayo Majadahonda A ver Un empate o algo así Yo creo que será Así que Nada chicos En principio yo creo que esta será La jornada No sé cómo lo veis vosotros Ya sabéis que en la caja de comentarios Siempre estoy dispuesto a leeros Y a responderos Y a dejaros corazones De hecho voy a dejar corazón A todo el que ponga un comentario Guay Un comentario guay Un comentario chingón Que a mí me mole ¿Vale? Y nada Muchísimas gracias por ver el vídeo A todos los que os suscribís A todos los que lo compartís De verdad En serio O sea Me está frustrando Mogo yo ahora mismo el canal Por el hecho de que Me estáis diciendo que no os avisa Que no os llegan las notificaciones Yo veo que no llegan las visualizaciones Veo que los likes no suben Me está rayando la hostia Así que a ver si podemos pegarle un punch Que ya os digo Nos queda Este episodio El de la semana que viene Que es la última jornada Y bueno Podemos hacer uno en plan Pues despedida Playoff No sé Ya lo veremos Así que nada Venga Dadle amor chicos Muchísimas gracias por eso Por apoyar el canal siempre Y esta la Instagram Sobre todo chicos Que ahí se han seo ahí Bueno eh Mis stories Están cosas chingadas Venga Yo voy a poner a meditar esto rápidamente Aquí a 173 grados Su puta madre Que calor tío